Hoy presentamos el avance de uno de los compromisos de esta legislatura en materia de cultura, que es la puesta en marcha del proceso participativo de consulta para la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2024-2028, que se desarrollará en los próximos meses. Un proceso colaborativo de consulta con la ciudadanía y con los agentes culturales y creativos de Navarra, con el objetivo de recoger, debatir y compartir ideas y propuestas de acción que configuren el futuro Plan Estratégico. Y es que para idear políticas públicas actuales que respondan a las demandas de la sociedad es necesario escuchar las voces de la ciudadanía y de los agentes expertos. Los procesos participativos, a nuestro entender, son claves en este trabajo, de ahí la importancia y el llamamiento que hacemos extensible a toda la sociedad navarra a su participación. Un compromiso de Gobierno que viene marcado en el acuerdo programático y que está precedido por la evaluación del Plan Estratégico anterior, desarrollado entre 2017 y 2023, y un diagnóstico sobre la realidad cultural y creativa de Navarra. Algunos de estos datos que arrojan estos informes tienen que ver, por ejemplo, con el presupuesto destinado a cultura, que se ha incrementado un 46% en el periodo 2017-2023, alcanzando su máximo este último año, con un presupuesto que asciende a los 56,4 millones de euros. Y en cuanto a nivel de ejecución del presupuesto, supera el 90% en todos los ejercicios, incluidos también los años en los que vivimos la crisis de la COVID. El mes de noviembre es la fecha en la que arranca esta fase de cocreación del Plan Estratégico de la Cultura, en la que se abre ese necesario proceso participativo con la ciudadanía y los agentes culturales de la entidad. Desde aquí nuestra invitación a participar de forma activa en estos encuentros, a que seamos corresponsables y agentes del cambio para crear un plan de cultura de territorio en el que tanto el sector como la ciudadanía se vean reflejados.